Llegaste al video indicado, te voy a ser muy sincero y esto no es ningún clickbait como lo llaman aquí en YouTube. Llegaste al mejor video con la mejor explicación de las transformaciones de lo que son las funciones trigonométricas del seno y coseno. Sin más preámbulo vamos a arrancar para que veas de qué te voy a hablar y cómo te va a quedar súper claro que de aquí en adelante te voy a llamar de apodo Fourier. Ya tú vas a ver por qué. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. Muy bien mis panas, el propósito es la gráfica de este tipo de funciones donde tenemos que tener la claridad previa de lo que es la gráfica original de la función seno y la función coseno. Y estas transformaciones que están aquí presentes, vamos a ver cómo van a afectar la gráfica de estas funciones que están aquí. Yo te voy a hablar clarísimo como siempre y te voy a ser muy sincero. Yo te voy a pedir que por favor, previamente, tú tienes que manejar las transformaciones de funciones elementales. Cuando hablamos de la compresión y expansión de una función de forma horizontal, de forma vertical, traslaciones de funciones y eso te voy a dejar el enlace aquí. Por favor, mira el enlace que te dejo acá. Le vas a dar clic y eso es totalmente gratis. Vas a repasar esa parte si todavía no lo manejas correctamente. Adicionalmente, requiero que porfa tengas en cuenta los conceptos de qué es el seno, qué es el coseno. Realmente entender esta parte a fondo es importantísimo y te dejo también los enlaces aquí de la parte del curso gratuito de trigonometría y vas a buscar el video de qué es el seno y qué es el coseno. No sueltes de así de primera. Seno es cateto opuesto sobre el cateto de seno. No, no, no. ¿Qué seno es la tangente? No, no importa, no. No sueltes ninguna fórmula. Sí, el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero ¿de dónde viene eso? Y luego viendo el seno y el coseno como una función, muchachos, una función, porque va desde 1 a menos 1 en el rango, porque se dice que es una función acotada, el dominio son todos los reales, porque es una función periódica, que su periodo es 2pi, porque cada vez que cumples una vuelta completa en el círculo unitario se repite el ciclo. Todo eso lo vas a ver aquí. Ahora, basado en todo ese contenido previo, yo te voy a explicar aquí lo que son las transformaciones de estas funciones y entender lo que es la amplitud, lo que es la compresión o expansión de nuestra función, por cuál factor se está comprimiendo o expandiendo y también el desfase. Ya teniendo en cuenta entonces todos esos conocimientos previos, ten presente que esto tiene demasiadas aplicaciones, desde física, movimiento armónico simple, se representa de esta manera. Al final el seno y el coseno son la misma función, solo que está desfasada una cierta cantidad de grados, y eso lo vamos a ver también. En la ingeniería tiene muchísimas aplicaciones, la corriente alterna se representa de esta manera, en las telecomunicaciones, los sistemas de comunicaciones también, la modulación AM, la modulación FM, todo tiene que ver con este tipo de representaciones matemáticas. La forma de representar las ondas electromagnéticas, al final viajan en funciones senoidales, aplicaciones muchachos infinitas. En el mundo de la ingeniería es algo muy bonito, y bueno, vamos a detallarlo acá. Yo quiero que primero vayamos a unos simuladores que te voy a dejar el enlace aquí en la descripción del video, unos simuladores que están en GeoGebra, disponibles en GeoGebra, y yo quiero que veas aquí lo que está a la mano. Este enlace te lo voy a dejar aquí en la descripción del video, voy a poner esto en pantalla completa porque le vamos a echar un vistazo. Esta es nuestra función seno, ¿cierto? Nuestra función seno, voy a hacerle un screenshot acá y me voy a venir a nuestra pizarra un momentico porque quiero que vean lo siguiente. Si nosotros analizamos esta función que está aquí, observa que el valor más alto, si esto es 2, este valor aquí sería 1 y el valor menor es menos 1. Y mira que esto hace un ciclo completo al momento de llegar a 2pi. Este ciclo que está acá se repite en este punto y así vamos hasta el infinito. Entonces tengo una función periódica que es superior, en este caso es 2pi, y la amplitud va de 1 a menos 1. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos este tipo de representaciones, vacílate esto porque vas a flipar, Panit. Observa lo que le voy a hacer acá. Mira que tenemos 2pi, 4pi, aquí tenemos 6pi, y continúa el proceso. Allá arribita en rojo dice 1 por seno de 1 por x, donde 1 es el valor de a. Ahora, si yo aumento el valor de a, mira que la función se mantiene en los mismos cortes que tiene en el eje horizontal, pero aquí arriba, mira lo que voy a hacer aquí en un screen, yo estoy grabando esto como si fuese una clase mía, a un estudiante en particular de manera en directo, y mira lo que nos está quedando en este punto, ¿ok? Entonces, vamos a bajarlo aquí mejor así. Si yo te digo que la función ahora es 2.5 por seno de 1 por x, este es el más fácil, la amplitud. El número que multiplica afuera la función seno o coseno, lo que está modificando es la amplitud de la misma, la está estirando de forma vertical. Este es el más sencillo. Mira que si esto es 2.5, que es lo mismo que 5 medios, ahora la amplitud que antes estaba en 1, ahora va a estar en 2.5. Pero mira que los valores técnicamente, donde se hace 0, son los mismos, simplemente la estamos abriendo de esta manera. Ahora, eso es lo que pasaría con ese valor inicial, y dentro de nuestra función original, que es esta que está aquí, sería la magnitud para a. Voy a explicar con lo que sería esta función, y luego vamos a hacer un ejemplo para el coseno. Esto es un video bastante extenso, que quiero que profundicemos bastante, y tengamos muchísimas cosas bien claras. Aquí tenemos entonces la amplitud. Esto simplemente nos va a decir hasta qué valor va a llegar verticalmente nuestra función. Si esto es 4, hasta 4 positivo menos 4. Eso en el caso de que sea positivo. ¿Qué pasa si el valor que yo coloco aquí ahora es negativo? Para que veas, porque pregúntate esas cosas. Ahora, ¿qué pasa si el valor es negativo? Mira, mira lo que tengo acá. Ese sería 2,5. Voy a empezar a disminuir el valor. Mira que ahí tenemos que el valor sería 1. Si es menor a 1, mira que la aplasta. Ahora llega al valor, sería 0,5. La hace más pequeña. Si lo multiplicas por 0, pues se anula. Queda una línea constante 0, porque el valor de A de amplitud es 0. Pero si es negativo, observa por favor lo que va a pasar. Lo que está para la parte de arriba, ahora va a pasar para la parte de abajo. Y esto que estaba aquí en la parte de abajo, va a pasar para la parte de arriba. Porque tú estás multiplicando por menos la función. Y el hecho de que tú multipliques una función por su valor negativo, por un valor negativo, lo que está haciendo es un flip vertical. Estás volteándola de forma vertical. Lo que estaba arriba pasa para abajo y lo que está abajo pasa para arriba. Y eso en el caso del seno, es lo que está sucediendo. Ya dependiendo del número, pues entonces se va a amplificar. Mira que ahí sería menos 1. Es la misma función seno, solo que ahora, literal, lo que está en la parte de arriba, ahora está por abajo. Y viceversa aquí, lo que estaba por abajo, ahora pasa para arriba. Esa sería la función menos seno de x. Ah, no, que yo quiero menos 2 seno de x. Pues simplemente la volteamos y estiramos hasta 2 y menos 2. Entonces la amplitud, quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Ven acá que me voy a traer este ejemplo. Cuando hablamos de la amplitud de nuestra función, pilas aquí, con esto muchachos, quiero que lo resaltemos a fondo. Ven acá un momentico que voy a quitar esto de acá. Mira que aquí la amplitud para nosotros sería la distancia que va ahí desde aquí hasta acá. Esta para nosotros va a ser la amplitud. En ingeniería, cuando hablamos de corriente alterna, esto le llaman el voltaje pico. Te voy a acordar de mí si estás viendo esto en ingeniería en el circuito. Esto que está aquí sería el valor de A. La amplitud no me importa si es positiva o negativa. La magnitud, hasta donde se está estirando, es A. No va completo, sino hasta ese pedazo solamente. Y mira que es la misma que yo tendría desde aquí hasta acá. ¿Ok? Sería la misma magnitud básicamente. Y para nosotros sigue siendo el valor de A. Ahora, no, que el valor de A en la función es negativo. Si el valor de A en la función es negativo, en este caso, menos 2 seno de X, porque 1 por X es X. Aquí la amplitud, ¿quién sería? No es menos 2. No, la amplitud no es menos 2. Por más que sea una cantidad que vaya hasta menos 2 y vaya luego hasta 2, Para nosotros, muchachos, la amplitud sigue siendo esa magnitud. Es un valor absoluto, por así decirlo. La amplitud es 2, solo que al momento de ser aquí negativo, lo que en vez de empezar por la parte positiva del eje Y va a empezar por la parte opuesta. Entonces, en el fondo, quiero que quede esto claro de qué significa el negativo. Voltearla, pero a nivel de magnitud, la amplitud sigue siendo ese número 2 que está allí. Buenísimo. Ya arrancamos con entender qué es la amplitud en una función. Este es el más fácil de todos. Ahora vamos con quién rayos es B. Y vamos al principio a asumir que C es 0. ¿Ok? Ejemplo. Que yo te coloque a ti una función f de X igual a 2 seno de 3X. Si este valor es 0, pues 3X solo. No tiene 3X más algo. Vamos a dejarlo así un momentico. Y vamos a buscar quién es f de X igual a 4. Vamos a poner un número impar aquí. 5 seno de X. Un cuarto de X. Mira, vamos a ponerlo así. Un cuarto de X. Que por cierto, en aritmética, escribir un cuarto de X es lo mismo. Voy a hacer un paréntesis aquí a eso. Porque bueno, es mejor tener un seguro y no necesitarlo. Lo que necesitarle no tenerlo. Ustedes saben cómo es eso. Es lo mismo que escribir X entre 4, ¿no? Me pueden decir X entre 4 o un cuarto de X. Es lo mismo. Entonces quiero que veamos estas dos funciones para entender qué significa ese valor de B que tenemos nosotros aquí. Y en ese caso estamos asumiendo que C es 0. Pilas porque aquí hay algo clave con respecto al valor de C cuando exista. Que es, por así decirlo, una de las cosas más importantes de este video. No te lo vayas a perder porque aquí está la clave de todo. Te vas a acordar de mí, chico. Espérate un momentico. Ven acá. Entonces, vamos a graficar estas dos. Quiero que nos vayamos al simulador. Que, por cierto, te estoy dejando este que tengo aquí a la mano. Pero aquí hay otro que también es bastante interesante. Que ya de una vez te está diciendo que está representando cada uno de los parámetros de la función. El moradito es amplitud. El B sería lo del periodo. El C sería el de fase. Y D sería traslación vertical. Esto está brutal. Esto también te lo voy a dejar en la descripción. Tú puedes ir colocando los valores aquí que quieras. Para que el simulador, por así decirlo, te lo grafique y tú vas entendiendo qué es lo que está pasando. ¿Ok? Este también va a estar en la descripción ahí del video. Y ahorita lo voy a usar también. Solo que este es el que ahorita quiero que vayamos aplicando. El ejemplo que te puse entonces fue 2 seno de 3x. ¿Qué tienes que decir tú en la mente? Bueno, ok. Si es 2 seno de 3x, el valor de A tiene que ser 2. En este caso tengo menos 2. Yo lo tengo que cambiar a un valor positivo. ¿Verdad? Ahí lo tengo a un valor de A que sería 2. Ahora, el valor de B. Yo quiero que por favor observes la roja. La original es esta que está aquí en negro. Esta es la función seno original. Cuando yo mueva el valor de B, tú vas a ver que la función va a parecer un acordeón. Un acordeón en el sentido de que se puede comprimir o se puede estirar. Mira. Si B es mayor a 1, pilla, la función se está comprimiendo. ¿Te das cuenta? Que estoy achicando el tamaño. Si B es mayor a 1, mira que ahí tengo 2 seno de 3x. Esa es la que nosotros queríamos graficar. Y es la que vamos a interpretar aquí en nuestro... En nuestro... ¿Sí? Nuestra pizarra. Me vengo para acá un momentico. Mírala aquí. 2 seno de 3x. Mírala nuestra función. Voy a colocarla por aquí abajito mejor. Y esto es lo que vamos a interpretar. Por favor, atención que aquí hay algo poderoso, clave de nuestro ejercicio. Y ya tú vas a ver qué pasa con la función coseno prácticamente. Esto mismo, solo que vamos a tener como gráfica original la del coseno, que es desfasada con respecto al seno 90 grados. Yo quiero que te concentres en el punto 2pi. En el eje horizontal. De 0 a 2pi, nosotros teníamos con la función original, mira... Un solo ciclo. ¿Sí o no? Voy a rayarla, mira. Sube. Después baja. No se ha cumplido ningún ciclo, ¿verdad? Viene acá y luego vuelve a subir. Y ahí sí, tengo un ciclo completo en la función original. Esa es la del seno de x. ¿Qué pasa si yo multiplico por 3? Lo que estamos haciendo es donde antes teníamos un ciclo, ahora vamos a tener 3 ciclos. Mira, observa. 1, 2 y 3. ¿Te das cuenta? Qué brutal. Ya vamos a ver cuáles serían esos puntos, este punto que está aquí, ya lo vamos a calcular. Vamos a calcular este punto que está aquí porque mira que en el gráfico no aparece. Lo vamos a calcular. Espérate un momentico. Mira, aquí tengo un ciclo. Después cuando vuelvo otra vez llego hasta este punto, sería otro ciclo más. Lo vamos a calcular también. Y de aquí para acá, mira que tendríamos otro ciclo más. Entonces, estamos teniendo 3 ciclos donde antes había 1. ¿Qué significa esto? Tengo que multiplicar por x un valor mayor a 1. Lo que estamos haciendo es modificando la cantidad de ciclos que tenías en el 2pi que estaba previamente. Y esto nos llama la atención porque, bueno, ¿quién será este valor que está aquí? Observa, porfa. Resulta que a eso se le conoce como el período. Esto también tiene que ver con ingeniería. Cuando tú tienes el período de una señal, cuando quieres la frecuencia de una señal, la frecuencia es cuántas veces tienes un ciclo. ¿Ok? ¿Cuántas veces, cuántos ciclos tienes por unidad de la variable, en este caso dependiente? Puede ser el tiempo. La frecuencia en ingeniería es cantidad de ciclos por segundo. Entonces, tú estás midiendo por segundo cuántas veces esto hace un ciclo completo. Eso se llama frecuencia. Pero aquí, el período es cuánto se tarda en cumplir un ciclo completo. Pero sabemos que en el valor original era 2pi. Por lo tanto, el período va a haberse afectado 2pi, que es el original, dividido el valor de b que nosotros estamos teniendo. Y en este caso, b sería el valor que está multiplicando la x. Recuerda que esto es a de la amplitud y esto es b, que para nosotros sería lo que está afectando aquí. Y aquí sería básicamente 3. 2pi tercios sería el período en este caso. Y saquemos la cuenta. ¿Cuánto es 2pi tercios? Mira. 2pi tercios, estaríamos hablando de que si pi es 180 grados, ¿cierto? Si contamos en pi tercios, 1pi tercio son 60 grados. ¿Sí o no? 1pi tercio son 60 grados. 2pi tercios serían 120 grados. Y estaría menos de pi, porque 120 grados, esto por 2, serían 2pi tercios. Estaría menos de pi. Y mira que aquí estamos teniendo el ciclo antes del valor de pi. Entonces, 2pi tercios, si lo llevamos a un valor de la recta numérica, mira que aquí estaría pi medios, que es 90, y un poquito más de pi medios. Este puntito que está aquí, muchachos, es el valor que me está dando aquí esta expresión que está acá. ¿Por qué 2pi entre b? Porque el período 2pi se va a comprimir o expandir dependiendo del valor que yo tenga aquí. Entonces, mira que si yo estoy multiplicando por 3, estoy teniendo lo que estaba pasando antes, ahora entre 3. O sea, la distancia que yo tenía antes, que es 2pi, mírala acá cómo lo voy a estirar, este es el por qué. Yo quiero que tú también aprendas el por qué de las cosas. Si todo esto es 2pi, ¿cierto? Ahora, esto va a ser la tercera parte de toda esa distancia. Y aquí tengo otro tercio, y aquí está otro tercio. Estoy picando los 2pi en tres porciones. Por eso tengo que dividir entre 3 en ese caso. Y 2pi entre 3, pues nos da ese valor, y sería esta cantidad que está acá. ¿Cuál sería el que le sigue? Atención, porfa. Si ese puntito en negro es 2pi tercios, el que le sigue, que es este que está acá, sería otros 2pi tercios, porque cada 2pi tercios se va a cumplir un ciclo. Y vamos a hacer las cuentas para que veas como esto va a encajar perfectamente. 2pi tercios más otros 2pi tercios, tendríamos 4pi tercios, más otros 2pi tercios, sería 6pi tercios. ¿Y quién es 6pi entre 3? 2pi. Mira que todo cumple perfectamente. Y esto es lo que estaría pasando cuando tenemos una compresión de una función que, cuando multiplicamos entonces nuestra función por un número mayor a 1, lo que estamos haciendo es diciendo cuántos ciclos vas a tener ahora en lo que antes hacían 2pi. Si esto fuese 4x, 4 veces. Si esto fuese 6x, tendríamos 6 ciclos de 0 a 2pi. Ah, el periodo se calcula para esta función, 2pi dividido el valor que está acá. Y ya sabes por qué. Y ya encaja perfectamente. Ok. Ahí ya tenemos claridad. Ahora la pregunta de los 100 millones es, ¿qué pasa si el valor que multiplica a la x es menor a 1? Aquí era un 3. Ahora, ¿qué pasa si el valor que multiplica a la x es menor a 1? Que en este caso, mira que sería un cuarto. Vamos a ver la gráfica, ¿te parece? Vamos a ver aquí nuestro simulador. Me vengo para acá y voy a modificarlo. Mira que voy a regresar otra vez. ¿Ok? Voy a regresar a tener que b sea igual a 1. Si b es 1, mira que este es el ciclo normal, que el periodo es 2pi. Pero si ahora es menor a 1, vamos a poner 0,5. Esto sería un medio. 0,5 es un medio. Mira. Ahora, detalla lo que está pasando. ¿Viste que se está estirando? La estamos estirando. Aquí porque la amplitud es 2. Yo puedo agarrar acá un momentico y bajarle la amplitud, poner la amplitud que teníamos antes, la básica. Mira que aquí tendríamos esta. Y al modificarle, lo que estamos haciendo es estirándola con la amplitud de 1 a menos 1. Pero como yo tengo un ejemplo, donde la amplitud, mira el ejemplo que estoy colocando, es 5 seno de 1 cuarto de x. Vamos a ver qué pasa. Ahora la amplitud es 5. ¿Qué pasa si la amplitud es 5? En el gráfico acá, mira lo que tendríamos. Llega hasta 5 y a menos 5. Ahora, el valor de b, que es el factor, mira que si es 1, es lo mismo. O sea, el periodo sigue siendo 2pi. Ahora yo quiero que el periodo sea 1 cuarto. Vamos a ver qué pasa si es 1 cuarto. Bueno, aquí en el simulador, está dejando ahora valores negativos. Lo mínimo que me deje es 0,5. Pero yo quiero que lo vayas interpretando. ¿Cómo quedaría si es 1 cuarto? Vamos a buscar el otro momentico. A ver si este, si nos lo permite. Yo creería que sí. Vamos a colocar los valores nosotros. Voy a colocar aquí que la amplitud es 5. El valor aquí que tendríamos de b sería 1 cuarto. C es 0. ¿Ok? Vamos a colocar aquí C es 0. Y D es 0 para nosotros. Miren la gráfica que nos queda. ¿Cuál es la diferencia de esta con respecto al otro simulador? En el eje horizontal no está representado con valores de pi para los ciclos. Pero tú puedes, por así decirlo, relacionarlo. Ven acá vamos a hacer esto que me parece interesante para explicarlo. Para que vean que si yo tengo una gráfica y no tengo los valores de pi, no pasa nada. O sea, si no está en el eje horizontal, basado en pi, 2pi, 4pi, etcétera, tú aproximas la vuelta. Tú sabes que pi, ojo, los ingenieros, los matemáticos, o sea, no molestan conmigo, pero pi más o menos está como por aquí. ¿Sí? 2pi más o menos estaría como por aquí. Y así vas con tu escala. 3pi más o menos estaría como por aquí. Y ahí vas escribiendo tus valores completos. Entonces este que está aquí sería más o menos 4pi. Y mira que si seguimos así, 4, por aquí estaría 5pi, 6pi, 7pi. Y mira que el valor que tendríamos acá sería 8pi. Este, ya tú vas a ver por qué vamos a decir con seguridad que es 8pi. Con la otra gráfica nos va a dar perfectamente. Mira que el periodo de esta no es 2pi. La función original debe tener un periodo de 2pi solamente. Ah, es que yo la estoy dividiendo entre 4, que es lo mismo que multiplicando por un cuarto. Si técnicamente para nosotros el periodo, ¿te acuerdas cómo era? El periodo era, estamos agarrando los 2pi y lo estamos dividiendo, ¿verdad? Estamos dividiendo entre un cuarto. Tú estás dividiendo entonces entre 0,25 y si aplicas doble C aquí, te quedaría 2pi por 4, que son 8pi. Y mira cómo el periodo se estiró. ¿Qué quiere decir? Lo que antes era 2pi, ahora usted lo está estirando 4 veces su valor. 2 por 4, 8. Por eso podemos decir con seguridad que llega aquí a 8pi. Y mira que sólo cumplió un ciclo completo, que es la parte interesante de todo este cuento. Ahora nos venimos para un momentico, porque quiero que nos enfoquemos, me da que un segundo. Vas a pensar que aquí estamos hablando de un medio, B es un medio, voy a explicarlo con un medio ahora para este ejemplo, pero quiero que veas, porfa, lo que sería para nosotros el periodo. Mira que si B es un medio, el periodo cumple en 4pi. Ya no sería en 8pi, porque en 8 es para B igual a un cuarto, 0,25. Entonces voy a hacer aquí las operaciones respectivas. Vamos a traerme esta gráfica un momentico, porque simplemente el valor de B te va a representar, es eso dentro de una gráfica para ti. Entonces lo voy a colocar acá. Esto es, mira la función que tenemos aquí, ¿ok? Esto es para una función que sería 5 veces el seno de un medio de X. Vamos a trabajar con esta ahora para que veas lo que va a pasar. Si esto es 5 seno un medio de X, esto implica en este caso que el periodo, ¿ok? Va a ser 2pi dividido el factor que tenemos acá. Si nos están dando X entre 2, yo te recomiendo que lo escribas así, para que sea 2pi entre un medio. Y mira que el periodo nos está quedando, que es igual a 4pi. Y esto en la gráfica tiene todo el sentido del mundo. Mira que antes, presta atención, antes el ciclo era de aquí, en la función original, hasta aquí, 2pi. Ahora, al tener un medio, dice que el periodo es 4pi, mira, llega aquí, el ciclo completo acá, 4pi. Y eso nos permite a nosotros comprender qué es lo que está pasando. Y si la amplitud, mira que sigue siendo hasta 5 y a menos 5. No pasó nada. Entonces, en conclusión, ¿ok? En conclusión, presta atención, cuando hablamos de calcular el periodo, vengo para acá un segundo, en nuestra función original, ¿qué es lo que nos está brindando el valor de A? El valor de A nos brinda la amplitud. El valor de B nos estaría brindando a nosotros, saber cuál es el periodo de la función. ¿Cuánta distancia recorre en X para cumplir un ciclo completo? Eso es lo que significa el periodo. ¿Ok? Ahora, este valor que está aquí, se le llama el desfase, que es el corrimiento horizontal. Porfa, espero que hayas ido, o que ya lo domines, lo que es las traslaciones horizontales de funciones, que cuando tú le sumabas un valor a la variable, se movía hacia la izquierda, y cuando le restabas un valor a la variable, se movía a la derecha. Eso lo vamos a hacer ahorita con la gráfica también, pero aquí hay algo poderoso, que quiero que por favor tengas en cuenta. Aquí hay que escribir algunas cositas algebraicas, que son importantes, para que tú puedas descifrar rápido el desfase. Ven acá para que veas lo que va a pasar. Para el desfase, tú te tienes que traer toda esa expresión, que está dentro del paréntesis, de lo que es el argumento del seno. Toda completa, hermano. Toda. O sea, BX más C, que es toda la expresión completa, vamos a ver cuándo esta cosa es igual a cero. Y tú te puedes preguntar, ¿por qué? ¿Por qué te traes toda esa cantidad completa? Depende del valor de B, depende del valor de C. tú lo que quieres es, vamos con un gráfico para que veas esto. Tú cuando haces la representación gráfica, míralo aquí, ¿ok? Tú cuando haces la representación gráfica, ¿qué es lo que está pasando? Dentro de, este es el ejercicio básico original, ¿ok? Esto aquí, B, es igual a cero coma cinco, y C es cero. Mira que en nuestra función original, cuando yo le agrego un valor a C, mira que lo que estoy haciendo, es moviendo nuestra gráfica, ¿de acuerdo? Estoy moviendo nuestra gráfica dependiendo del signo para donde sea, para donde se está haciendo el corrimiento. Pero aquí hay algo importante que quiero que tengas en cuenta en este simulador, porque voy a hacer un screenshot a propósito para que veas lo que está pasando aquí. Ven acá, ven acá, ven acá, porque no quiero que te vayas a tener confusiones luego con otros videos o con otros textos que vayas a creer que te están explicando cosas diferentes. Yo quiero que veas que aquí en el simulador C es positivo, pero aquí lo están escribiendo como una expresión negativa. O sea, en la expresión original, básicamente podríamos decir que aquí arriba es Bx menos C para ello, donde si C es tres, me quedaría algo menos tres, y mira que la función técnicamente se corrió, fue a la derecha. ¿Te acuerdas la función original? La función original la teníamos desde aquí, subía hasta 5, bajaba aquí a 2pi, venía para acá y subía hasta 4pi. El hecho de correrlo hasta el número 3, lo que estamos haciendo es que a la función, que esto es la representación real, x menos 3, mira que al restarle a la variable una cantidad, al restarle a la variable una cantidad, esto se está corriendo para la derecha, tres espacios, y mira que literal, antes de pi, ¿quién sería? si pi es esta rayita que está por aquí, antes estaría el número 3, y mira que lo que se hizo acá fue que se desplazó, eso se llama desfase en ingeniería, se desplazó tres espacios hacia la derecha, pero también quiero que detallen por favor la expresión que hay aquí, que es diferente a la que yo tengo allá arriba también, esta expresión sería a seno de, mira que va a abrir hasta un corchete, 0,5, que es un medio, lo escribieron en fracción JOS, un medio, abro paréntesis, mira que aquí abro un paréntesis, aquí se abre otro, aquí se cierran dos, solo que estoy poniendo un corchete para este de acá, y voy a cerrar con un corchete, mira que aquí tengo x menos 3, ya aquí, hay algo poderoso, que están trayéndose, el valor menos 3, ya el valor de b, ya el 0,5, ya no está afectando a este también, si tú multiplicas aquí distributivamente tendríamos un medio de x menos 3 medios, ¿lo ves? vamos a multiplicarlo distributivamente, lánzate la cuenta ahí conmigo, este por este y este por este, mira lo que queda, el valor de a seno de ¿quién? de un medio de x, que este nos está dando entonces el periodo, menos un medio por 3, sería 3 medios, entonces yo quiero que veas lo siguiente, esta es la representación que yo tengo arriba, en mi planteamiento, esta es la que están dando aquí, ¿cuál es la diferencia? simplemente aquí ya está factorizada esta expresión, tú sacas factor común, el valor que multiplica la x, y mira que nos estaría quedando de una vez x menos 3, esto es una manera de representar hacia dónde se va a mover, te pregunto yo, ¿qué número pone esto aquí en la x, que hace que cuando le restes 3, te dé 0? el valor sería 3, 3 menos 3 es 0, por lo tanto, tú estás moviendo la función seno, 3 unidades hacia la derecha, aquí ¿qué pasó? tú puedes decir, ¿cuándo, cuando x menos 3 es igual a 0? pues cuando x es igual a 3, ya de una vez te da el desplazamiento, ¿para dónde hubo desfase? aquí es un número, un número natural, puede ser un número irracional que es multiplicado por pi, pero en el caso de que lo tengas así, para saber para dónde se movió todo completo, lo tendrías que igualar a 0 y despejar la x, mira, yo te podría decir que un medio de x menos el 3 medios, la pregunta es, ¿cuándo eso es igual a 0? ¿para dónde se movió mi función seno? porque yo sé que cuando el seno originalmente, mira, voy a ponerlo aquí, si yo tenía seno de x, si yo tenía seno de x solo, cuando x era 0, ¿sí o no? cuando x era, si x era igual a 0, el seno de 0 me da como resultado 0, entonces, por eso a mí me importa cuando esto que está aquí es igual a 0, o sea, cuando el argumento que tenga el seno es igual a 0, porque yo sé que seno de 0 es 0, entonces, independientemente de lo que tenga el seno internamente en su argumento, yo puedo tener seno de estrellita, seno de estrellita, cuando la estrellita es 0, porque si la estrellita es 0, seno de 0 es 0 y yo sé que va a ser ese punto en mi gráfico, por eso es que aquí buscamos cuando todo esto es igual a 0, espero que eso haya quedado claro porque es un factor clave e importante en el ejercicio y en el análisis de nuestra función, si tú despejas acá sumando 3 medios a ambos lados, 3 medios restando pasa sumando, lo puedes ver así también, sumando 3 medios a ambos lados nos quedaría básicamente esta expresión matemática que estaría acá, que un medio de x es igual a 3 medios multiplicando por 2 a ambos lados que es cancelando estos dos de acá, mira que nos queda de una vez que x es igual a 3, es exactamente lo mismo, solo quiero que por favor tengas en cuenta que si ya está factorizado para ti es más fácil porque es el número que pones aquí que al restarle 3 te da 0, que sería 3, y si no está factorizado toda la expresión completa la tienes que igualar a 0 para buscar el despacio, entonces, en nuestro planteamiento allá arriba, en nuestra ecuación general que estamos escribiendo, por eso me traje que bx más c es igual a 0, buscar qué valor lo satisface, despejando de aquí la x, mira que x sería para nosotros genéricamente hablando, menos c sobre b, ok, un valor genérico, si quieres una expresión genérica que sería el desfase, x se va a mover, escucha, escucha, x se va a mover a menos c sobre b, ejemplo, si yo te digo a ti acá, no sé, seno de 3x más pi, ok, seno de 3x más pi, c es pi, quiere decir que el desfase sería a menos pi sobre este 3 que está acá, menos pi tercio, es que mi función seno se va a correr a menos pi tercio, es decir, que se mueve hacia la izquierda, porque mira que acá tengo una suma y la función se mueve hacia la izquierda, lo puedes hacer así, con esta expresión, o 3x más pi lo igualas a 0 y despejas, ¿cierto? para que no sea tan fórmula, sabes que a mí no me gustan las fórmulas, esto es para que tú entiendas qué es lo que está pasando, si tú dices que 3x más pi es igual a 0, 3x debe ser igual entonces a menos pi, y x tiene que ser menos pi tercios cuando tú haces tu despeje, ¿sí o no? De una manera, la otra que te puedo sugerir para el desfase sería el siguiente, saca factor común el 3 que es el que está multiplicando la x, ¿cómo te quedaría si saca factor común el 3? Atención, si le quito el 3 a la x, el 3 estaba multiplicando la x, yo necesito que me quede esto que está aquí arriba, si yo necesito que me quede esto que está aquí arriba, técnicamente, pues yo tendría que agarrar aquí, con aritmética, escribir pi tercios, ¿por qué? Porque 3 por x, 3x, y 3 por pi tercios, 3 por pi entre 3 es pi, y da lo mismo, y mira que si sacas factor común, ese, el factor del periodo, te va a quedar automáticamente x más pi tercios, que ya yo te pregunto, ¿qué valor pones aquí en la x que al sumarle pi tercios te da 0? Pues el opuesto, menos pi tercios, se mira que el desfase, es importante que lo definas de esa manera, porque para nosotros, se puede decir desfase o corrimiento horizontal, ¿ok? Repito, desfase o corrimiento horizontal, entonces ahí te lo dejo, para que podamos sacar las cuentas, y te quede muy claro qué es lo que está sucediendo, y dentro de, lo que serían nuestras expresiones matemáticas, vete para acá, a verlo en el gráfico, dentro de la representación matemática, mira que aquí, la expresión por así decirlo, ya tiene el factor común, y está representado allá, lo que te dije ahorita, menos c, entonces dependiendo de la amplitud que tú le coloques, dependiendo del valor del factor que tú le coloques, y ya dependiendo del desfase, mira que se mueve para la izquierda o para la derecha, dependiendo de la expresión que tú tengas allí, y por último, voy a colocar este un momentico, para hablar ahora del corrimiento vertical, que ese sí es el más fácil de todos, la traslación vertical, entonces mira que acá, la expresión original, ajá, sigue teniendo allá arriba en la esquina, ¿la ves? 5 seno de un cuarto de x, menos c, más d, ya dependiendo si ponen ahí menos c, pues entonces si c es positivo, si yo pongo aquí un 5, dame un segundito que, esto se me, ajá, listo ahí, si yo pongo aquí un 5, ok, mira que lo estamos moviendo 5, a la izquierda, porque técnicamente, me voy a traer la función completa, porque es que quiero que a ti, te quede bien claro todo esto, vale, que tú no te, de repente, no mira, hay algo que me quedó, que no me quedó muy claro, que puede pasar, pero yo quiero profundizar, lo más que pueda en todo, mira la expresión, 5 seno de un cuarto de x, menos 5, yo te puedo decir a ti, olvídate de la fórmula, olvídate de fórmulas, que valor pones aquí en la x, que hace que esto sea igual a 0, saca la cuenta, cuando un cuarto de x, menos 5, es igual a 0, tú dices, bueno, 5 pasa para acá, sumas 5 a ambos lados, multiplicas por 4 a ambos lados, y despejas, ¿si o no? Entonces, de ahí, haciendo la operación matemática, tú agarras y planteas lo siguiente, un cuarto de x, tiene que ser igual a 5, multiplicando por 4 a ambos lados, te quedaría aquí, que x es igual a 20, ¿será cierto? mira, 20, por un cuarto es 5, menos 5 es 0, es decir que, si x es 20, esta función me tiene que dar 0 a mí, 20 positivo, vámonos para acá para la gráfica, ven acá, ven acá, vamos para acá para la gráfica, vámonos para acá para la gráfica, mira, o sea, la función original, la función original, que estaba para nosotros, ubicada en 0, mira que yo voy a, vean, vean por favor la diferencia aquí en tiempo real, voy a quitar, voy a poner c igual a 0, mira lo que pasa, la función está ahí, ahora si yo pongo la función, pongo ahí, un 5, ¿ok? un 5, es como si estuviesen moviendo todo esto, ¿ok? mira para acá, mira para acá, mira para acá, mira para acá, vente por aquí, ¿ok? me vengo acá, perfecto, es como si nosotros estuviésemos moviendo la función original, 20 espacios hacia la derecha, lo que importa es que tú hayas entendido que aquí tú tenías la función original, ella empezaba aquí, ¿se acuerdan? ella empezaba acá y hacía el proceso, pero aquí lo que hizo según este planteamiento es que se corrió para acá, se corrió hasta el 20 y es como si realmente estuviese empezando desde ahí, solo que por ser una función periódica, por ser una función periódica entonces antes de eso también existe, ahora tú puedes decir que no, como c es menos 5 automáticamente lo puedo pensar también que, aquí tengo el menos 5, mira menos 4, por aquí estaría menos 5 entre estos dos, pero mi recomendación es que la traslación horizontal, el desfase, lo trabajes con respecto al valor de c y con respecto a lo que te planteo desde aquí al principio, mira, que tiene que ver con toda esta expresión completa, qué valor pones aquí en x para que tú sepas para dónde se va a mover tu función original del seno, ya a partir de ahí, cuando tú estás corriendo el punto que está en el 0, lo puedes ver de esa manera, tú estás corriendo ese punto que está ahí en el 0, mira el que estoy resaltando, tú este puntico que está aquí, lo estás moviendo para la derecha o para la izquierda, y si mueves ese punto, mueves toda la función completa, ¿ok? ahora, el valor, el valor de d, que es desplazamiento vertical, pues es de la función tradicional, si d es positivo, yo la estoy subiendo, ¿ok? si d es negativo, la estoy bajando, pero quiero resaltar algo importante con respecto a la amplitud, hay algunas cosas que quiero que tengas en cuenta, voy a poner aquí la amplitud, voy a poner a este 2, y a la amplitud le voy a poner 4, porque quiero, vamos a detallar esto un momentico, acá porque, ustedes saben que cuando vienen para acá conmigo, esto es para detallar muchas cosas, y yo te dije en un principio, que quería que te quedara súper claro todo el contenido, todo lo que está pasando con nuestras funciones, entonces mira, aquí, déjame subirlo aquí un momento, eso, acá, mira que estamos diciendo que la función, f de x, sería, 4, seno de, 2, x, más, un medio, esta es la función, 4, seno de x, más un medio, y a todo esto, se le está sumando 1,5, que es lo mismo que 3 medios, ok, quien lo puede escribir así, se le está sumando 1,5, que es 3 medios, la función, yo te la pude dar desde el arranque, desde el planteamiento inicial, así, mira, todo esto, ok, todo esto, y el del medio, esto que está aquí adentro, prefiero escribirlo como 2x, más 1, mira, se puede o no se puede, 2x, más 1, ya viste lo que estoy haciendo, estoy multiplicando distributivamente, y me está quedando la función escrita ahora de esta manera, 2 por x, 2x, y 2 por un medio, 1, 2, por 1, 2, entre 2, 1, si o no, si la tienes así, para ver el desfase, te recomendaría que le saque factor común, y ya automáticamente te das cuenta que se corrió, aquí el valor de x es menos 1 medio, significa que se está corriendo para la izquierda, porque el valor de x es negativo, el valor que pones aquí, que al sumarle 1 medio, te da esto 0, el desfase sería menos 1 medio, la función original, se movió para la izquierda, mira por favor aquí, este puntito que estoy colocando, estos dos puntitos, este puntito que está aquí, si yo agarro mi función, aquí en el 0, 0, y ahora yo te digo, no, el valor de x ahora es menos 1 medio, es el que anula esto, menos 1 medio más 1 medio es 0, 2 por 0 es 0, seno de 0 es 0, por 4 me da 0, este valor se está corriendo hacia la izquierda, y este punto que está aquí, es menos 1 medio en x, el resto se corrió entonces para allá, ahora quiero que detalles algunas cosas con la amplitud, mira que el número de d, este valor que está sumándose aquí 3 medios, lo que está haciendo es lo siguiente, no parpadees, vas a flipar con lo que vas a hacer, te va a gustar, te va a gustar, la función original, tú puedes decir que está cortada, yo puedo hacer por simetría, un corte aquí, a la función original que es esta, en x, en y igual a 0, esta recta que está aquí que es y igual a 0, yo puedo decir que es el eje de simetría, si yo sumo un valor, el eje de simetría lo estoy subiendo, si yo resto un valor, el eje de simetría lo estoy bajando, esto se puede decir que es el eje de simetría de tu función, ahora, sumarle 3 medios, es que al eje de simetría que estaba aquí, lo vas a subir a 3 medios, si esto es 2, 3 medios más o menos aquí, esto sería 1, cierto, ahí estaríamos en 1, y 1.5 estaría como por aquí, mira que ahí técnicamente estoy pasando una línea recta, que está dividiendo a la mitad, lo que está en rojo, que brutal, que significa eso, que esa línea es la que me va a permitir a mí, ver la amplitud en mi gráfica, si yo quiero la amplitud, yo podría hacer lo siguiente, desde el valor más chiquito, al más alto, saco esa distancia, y luego divido entre 2, de una manera, por ejemplo, en el gráfico, si esto es, a ver, si esto es 1,5, ahorita vamos a sacar la cuenta, de cuántos serían estos valores, porque mira que lo podemos representar, con esto que está aquí, cuál sería el punto más alto, para el rango de esta función, se puso brutal el ejercicio y todo, entonces, vamos a sacar la cuenta, nosotros estamos subiendo, esto hasta 1,5, y estamos diciendo, que la amplitud es 4, quiere decir, que de aquí para arriba, es 1,5 más 4, y de aquí para abajo, es, el 1,5, menos el 4, para saber esa distancia, entonces mira, si esto que está aquí, es 3 medios, esto es 3 medios, y sabemos, que la amplitud, observa por favor, la amplitud es igual a 4, pues de 3 medios, usted va a subir 4 unidades, para saber cuál es el punto más alto, esto es 1,5, le sumo 4, nos daría 5,5, mira que estaríamos, por aquí en 5,5, que aquí está el 6, 5,5 es la mitad de 11, este puntico, que está aquí arriba, el más alto, estaría ubicado, en 11 medios, ok, este es el punto más alto, 3 medios, que es 1,5 más 4, me da 5,5, y 5,5 es la mitad de 11, ahora, ¿quién es este punto, que está aquí abajo? a 3 medios, voy a bajar 4 unidades, hacia abajo, voy a bajar, a descender, porque la amplitud, es igual a 4, o sea, para arriba, para abajo, es 4, eso es lo que significa, este 4 que está acá, y depende de la línea, de simetría central, es decir, que a 1,5, si bajo 4 unidades, a 4, le quito 1,5, nos daría 2,5, y 2,5 es la mitad de 5, 5 medios, aquí abajo, menos 5 medios, mira que aquí estaría, menos 2,5, porque si eso es menos 2, por aquí estaría el menos 3, y mira que este valor, que está aquí, efectivamente, es menos 2,5, que mira que lo voy a representar, como, menos, 5 medios, y yo quiero que veas lo siguiente, porque te va a encantar, la amplitud, este pedazo tiene que ser 4 unidades, y este pedazo tiene que ser otras 4 unidades, desde aquí hasta aquí, tiene que haber 8 unidades, si yo mido desde 11 medios, hasta menos 5 medios, de aquí hasta aquí es 11 medios, y de aquí hasta aquí, hay 5 medios, distancias no hay negativas, simplemente estoy midiendo cuánto hay de aquí a acá, si yo estoy ubicado aquí, cuánto subo hasta allá arriba, mira, voy a escribirlo aquí a este lado, si yo tengo 11 medios por un lado, y 5 medios por el otro lado, tendríamos 16 medios, que eso es igual a 8, que bonito, que bello, si eso es igual a 8, porque claro, aquí tengo 4 unidades, aquí tengo 3, 4 unidades, en total son 8 unidades, todo cumple, todo encaja, conclusión, este pana es el corrimiento vertical, y está diciéndote, donde está la línea recta, que divide a la mitad, tu función, se me fue la voz ahí, ok, ahora sí, divide a la mitad, la línea recta, que divide a la mitad, tu función, mira la belleza, conclusión, amplitud, periodo, de fase, corrimiento vertical, y todo encaja perfectamente, en una interpretación, muy práctica, ya voy como cerrando la idea, yo espero que te esté quedando claro, y que te esté gustando, todo lo que está pasando, esto le podemos llamar, aquí así, corrimiento, vertical, pero mira como yo le voy a poner un nombre aquí, muy play, esto para nosotros va a ser, atención, eje de simetría, horizontal, de nuestra función, o sea, si esto es, si esto que está aquí, atención por favor, si esto que está aquí es cero, el eje de simetría está en cero, si esto que está aquí es uno, el eje de simetría va a estar ubicado en, y igual a uno, en la recta sube un espacio, y de ahí saco mi gráfica, esto es importantísimo, amplitud, periodo, de fase, y corrimiento vertical, que es ese eje de simetría, y el de fase, pilas con, el valor que tú estás teniendo acá, ok, ahora, adivinen qué, voy a cerrar con un ejemplo, vale, vamos a graficar lo completo, vamos a entender también, cuáles son unos puntos importantes, porque quiero que, lo tengan a la mano, con respecto a todo el ejercicio, cuáles son esos puntos tan relevantes, que hay que tener en cuenta, entonces, miren el ejemplo que les voy a mostrar, qué pasa si tenemos que, f de x es, seis veces, ok, seis veces el coseno de x medios, más pi cuarto, ay no profe, que todo lo que usted explicó, con respecto al seno, y ahora me está poniendo aquí el coseno, cuál es el problema, usted ya sabe cómo es la gráfica del coseno, ya todo lo demás es lo mismo, amplitud, periodo de fase, aquí el corrimiento vertical es cero, porque no hay nada sumando, y ya nosotros podemos tener claridad, de para dónde va todo este cuento, entonces ven acá un momentico, vamos a sacar unas cuentas aquí, al respecto, vamos a dejar este acá, y te voy a decir lo siguiente, amplitud de una vez, amplitud para nosotros sería, seis, ¿sí o no? ¿por qué? porque es el valor que está multiplicando al coseno, o sea, esto como no tiene corrimiento vertical, significa que va a subir hasta seis, y va a estar hasta menos seis, vamos a tener una función, que va a estar ubicada, acotada en ese rango, entonces esto nos da el rango a nosotros de la función, podemos decir que va desde menos seis, hasta seis, de una vez con la amplitud, en el otro ejercicio que hicimos hace rato, en el otro ejercicio, este que está aquí, la amplitud sería, el rango sería, desde menos cinco medios, hasta once medios, porque depende mucho, es de este valor, entonces mira que todo va cuadrando, y encajando perfectamente, y uno dice, wow, que brutal es la matemática, y la trigonométrica es muy bonita, o sea, al final esto es pura funciones, ya tenemos la amplitud, ahora, periodo, para el periodo, yo te voy a recomendar algo de pana, como siempre, agarra tu expresión, sácale el factor común, lo que está multiplicando a la X, reescríbelo, para que sea más digerible para ti, de verdad, es mucho más práctico, es decir, mira, seis, coseno de, voy a poner aquí un corchete mejor, coseno de quién, de un medio, un medio que multiplica a X, y ahí tienes el periodo, el periodo es el que tiene la X, un medio, pero por qué te digo, sácale el factor común, porque con eso, ya tú automáticamente, vas a sacarlo del desfase, también muy rápido, entonces, ¿cómo sabemos el desfase? el un medio, yo tengo que sacar el factor común a este, se supone que un medio, por algo, me tiene que devolver pi cuartos, mira como saco la cuenta, o sea, un medio, cuando yo haga la multiplicación aquí distributiva, aquí como es una suma, aquí tiene que haber una suma, de algo, un medio por ese algo, a mí me tiene que dar esta cantidad, cuando yo devuelva la distributiva, entonces, un medio, por ese valor, unknown, desconocido, te tiene que dar, pi cuartos, después ese valor desconocido, si multiplicas por dos, a ambos lados, ese valor, que tú estás buscando, sería, dos pi cuartos, que es lo mismo que pi medios, ¿sí o no? Me sigues la idea, pon aquí, y, x, estrellitas, lo que tú quieras de variable, estoy buscando este valor desconocido, un medio, por pi medios, que es lo que está dándome esto, un medio por pi medios, es pi cuartos, eso es en el caso, que tú no lo veas directo, mira como si lo puedes encontrar, repasa esto, echa para atrás el video, y mira lo que hice acá, y entiéndelo porfa, razonemos juntos ahí eso, mira que aquí estamos hablando, de que sería, x más, pi medios, ¿ok? Entonces, para nosotros, para nosotros, ya tenemos ahí, cuando está factor común, el periodo, el valor de b para el periodo, ya te permite a ti el desfase, pero, de una, ¿qué valor aquí pones en la x? Dímelo, yo te estoy entendiendo, te estoy escuchando desde ahorita, ¿qué valor pones aquí en la x, que al sumarle, pi medios, te da cero? En este caso sería, menos pi medios, es decir que nuestra función, se corrió, hacia la izquierda, hacia menos pi medios, ahorita vamos a ver la gráfica, conclusión, periodo sería, para el coseno también es 2pi, sobre, el valor de b, que es un medio, aplicando doble c, te daría 4pi, significa que nuestra función coseno, lo que antes hacía, en 2pi, se va a estirar, porque ahora necesita 4pi, para poder llegar, a un ciclo completo, ¿de acuerdo? Ahora, dividir entre 2, significa que, es lo que yo hacía, antes en un ciclo, ahora voy a hacer, solo medio ciclo, o sea, de 0 a 2pi, yo antes hacía un ciclo completo, como estoy dividiendo entre 2, ahora voy a hacer, medio ciclo nada más, por eso necesito llegar, hasta 4pi, ese sería el periodo, para nosotros, desfase, automáticamente, ok, el desfase, para nosotros, sería entonces, a menos pi medios, que es el corrimiento, horizontal, que estamos teniendo, corrimiento vertical, no hay, entonces, vamos a sacar, la gráfica, a ver cómo queda el asunto, te va a gustar full, mira que aquí, lo vamos a representar, vamos a poner entonces, aquí 0, todo esto 0, este también 0, este también 0, cuál es la diferencia, que la función, ya no es el seno, sino el coseno, lo puedes cambiar aquí, mira, si la función es el coseno, esta sería nuestra gráfica, ahora, sí o no, cuál es la diferencia, que el coseno, se puede decir, mira lo que va a ser rápido, mira lo que va a ser rápido, esto que está aquí, es la gráfica del coseno, verdad, mira, vengo para acá, si mi pizarra, no sé si tú sabías eso, es paint, esta es la gráfica, que está aquí, es del coseno, coseno de x, ahora voy a irme al simulador, y voy a colocar otra vez, el seno de x, ok, sin de x, que es esta que está acá, mira lo que voy a hacer, vamos a hacer un screenshot aquí, vacílate la vuelta aquí, para que veas cómo va a quedar el asunto, y mira que son dos funciones, que están desfasadas, técnicamente, solamente ese pi medios, o sea, tengo aquí, que esta que está acá, es la del seno de x, o sea, si yo agarro la del seno de x, y la corro para la izquierda, o la corro para la derecha, una cierta cantidad, me va a dar la del coseno, vamos a hacerlo para que veas, atención, atención por favor, esta es la gráfica del seno de x, ahí la tengo, mira que si yo la corro a la izquierda, pi medios, por eso seno de x, más pi medios, me da el coseno, ahora, si yo tengo, es la gráfica originalmente, la del coseno, observa por favor lo que voy a hacer, porque en este ejercicio, estamos agarrando la función coseno, y se está desfasando, es la del coseno, mira que te dice aquí, coseno el desfase es a menos pi medios, la gráfica del coseno, vente para que veas, ven, para que veas, la gráfica del coseno es la que está arriba, si esa gráfica del coseno, que es esa que está allí, tú le haces un corrimiento, hacia la izquierda, pi medios, mira hasta donde va a quedar, tun 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 tun, pin, ahí, que nos está quedando, que el coseno, de x, más pi medios, mira que si esta de aquí, era la del seno, la otra va a ser menos seno, porque están en sí, en valores opuestos en el eje y, lo que esta es positiva, la otra es negativa, y si tú te lanzas, uno de los videos de trigonometría que tenemos nosotros, coseno de x, más pi medios, esto es, coseno de x, por coseno de pi medios, menos seno de x, por seno de pi medios, seno de pi medios, coseno de pi medios es cero, todo este término se vuela, seno de pi medios es uno, y mira que me queda menos seno de x, esto que esta aquí es uno, conclusión, esto que esta aquí, se voló, esto que esta aquí, es uno, y mira que me queda entonces, menos seno de x, una belleza, gráficamente en funciones se entiende, con expresiones analíticas, de trigonometría también, y mira que para nosotros, ya sabemos que es lo que va a pasar, con ese desfacio, entonces vamos a hacer la gráfica, seis coseno de x, sobre dos, más pi cuartos, puedes hacerlo también, con la graficadora de geogebra, atención por favor, tú puedes colocar aquí, calculadora graficadora de geogebra, y empiezas a escribir tu función, y vamos a hacer aquí, de una forma diferente, entonces vamos a escribir aquí, coseno de x, esta es la función coseno, ahora voy a escribir aquí, la función seis coseno de x, mira como va cambiando, se amplió, la amplitud subió hasta seis, y bajó hasta menos seis, pero sigue siendo la misma, ahora qué pasa si yo escribo aquí, seis coseno de x, entre dos, mira lo que sucede, seis coseno de x medios, nosotros teníamos acá, seis coseno de x medios, tiene sentido que sea así, ¿cierto? ¿por qué? porque el periodo es 4pi, vacílate aquí, ¿quién sería el periodo para nosotros? ¿cuánto se tardaría el coseno, en cumplir un ciclo completo? vamos a analizarlo, me voy a traer, por favor, atención, la gráfica, te va a encantar, lo que voy a plantear ahorita, te lo aseguro, vente para acá un momentico, si, lo que está en verde, mira, lo que está en verde, es la gráfica del coseno de x, lo que está en azul, es la gráfica de seis coseno de x, mira que ambas tienen ciclo 2pi, si yo empiezo aquí arriba, observa el punto que va a ser el movimiento, observa por favor, un punto mágico, si yo tengo ese punto ahí arriba, el ciclo lo cumple, bajó, subió, y llegó hasta aquí otra vez, ahí se cumplió un ciclo, el periodo, y mira que valor en x es, seis punto y pico, 2pi, ahora, mientras que la roja, para llegar desde este punto, a cumplir el ciclo completo, necesito hasta aquí, te das cuenta, que se estiró, necesita ahora el doble, de distancia, y por eso, ese punto, que tenemos ahí, para nosotros, atención, por favor, atención, por eso yo te dije, que este video, iba a ser épico, con este tipo de ejercicios, y la interpretación de, transformaciones, en funciones trigonométricas, mira que él, sube, llega, hace todo el proceso completo, para llegar hasta allá arriba, y mira lo que va a hacer, baja, 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 su valor en x, ¿quién es? 12 punto y pico, y adivina quién es 12 punto y pico, para nosotros, cuatro veces pi, el periodo que tiene ese pana, entonces mira que, para nosotros ya sabemos, según esto, cuál va a ser su amplitud, el periodo es 4 pi, y el desfase ahora, ¿qué pasa con el desfase? ¿qué significa, tener un desfase? voy a, borrar aquí un momentico esto, ya te voy a mostrar, ya vas a ver lo que estoy haciendo, vengo para acá, le voy a cambiar el color, a propósito a esto, meterme aquí en propiedades, color, voy a poner un color, un, aquí, morado, ok, ya tengo un color moradito, si yo me traigo esta gráfica, ahora, ok, déjame cerrar acá, así son las clases privadas mías, si estás interesado en las clases privadas, me puedes escribir ahí en la descripción del video, está toda la información, para que tengas todo lo que necesitas, y mira lo que está pasando aquí, si yo monto aquí, la gráfica, eso sería 6 cosenos, si yo le voy a hacer un corrimiento horizontal, a, le voy a poner 6 coseno de x más pi medio, ok, x medio más pi medio, mira, se movería a la izquierda, ya tú, por favor vas a ver, que ahorita se va a correr hacia la izquierda, esa función, y depende del número que nosotros estemos colocando, vamos al gráfico otra vez, vamos a hacer la operación como va a quedar, y mira que si esa que está allí, es 6 coseno de x medios, ahora yo a esto, le voy a colocar 6 coseno de x medios, más pi medio, voy a escribir pi, mira que si tú escribes pi medios, te lo transforma, ok, y mira lo que está pasando, entonces, estoy teniendo un corrimiento horizontal, no vayas a parpadear, que lo que viene es, épico, si lo que he explicado hasta ahora te ha gustado, pues, espérate, espérate para que hagas una vuelta, mira, esta distancia que yo tengo desde aquí, de este punto, a este punto, ok, de este punto a este punto, es el desplazamiento, el desfase, que serían hasta menos pi medios, es porque lo movía a la izquierda, bueno, en distancia es solo pi medios positivos, ese es el desfase, pero, toda la gráfica completa, vacílate, toda la gráfica completa, tiene ese mismo corrimiento, mira, vengo para acá, mira, que belleza, verdad, toda la gráfica completa, tuvo ese desfase, ahora, tú puedes preguntarte, cuál será el nuevo punto, yo sé, por ejemplo, que en la función, 6 coseno de x medios, yo sé que, este punto, estaba aquí puesto, y lo, para x igual a 2, nos dio ese valor, por ejemplo, en la parte vertical, ¿cuánto se va a mover ese punto? pues, simplemente agarras ese valor, en x, lo corres a la izquierda, el desfasamiento, el desfase que tienes, sea el valor que quieras, puede ser pi, 2, pi, pi medio, el que sea, ese valor en x, ahora se va a correr a la izquierda, y ahora va a tener, esa misma representación, esa misma imagen, espero que esto vaya quedando claro, porque al final, es como gráficamente, lo puedes plasmar, como lo puedes interpretar, y es un golazo, lo vas a poder profundizar, mira que aquí hay un ejemplo, quise detallar, absolutamente, todo, en una función, como es la amplitud, como es el periodo, como es el desfase, como es ese corrimiento, horizontal, que es el eje de simetría, horizontal de la función, un ejemplo, para que lo entiendas, espero que esto haya quedado claro, ahí te lo dejo, para que vayas también, teniendo la idea, de como, un punto, yo puedo saber, cuál es su representación final, en mi gráfica, en mi ejemplo, que yo tenga, si me dicen, tengo 6 cosenos, de x medios, más pi cuartos, como me va a quedar, el bosquejo, ya lo trabajamos, y los puntos, los vas a poder ubicar también, normalmente, se utilizan valores, de los ángulos notables, y bueno muchachos, mira, una hora en esto, una clase magistral, de transformaciones, de funciones trigonométricas, espero de pana, que te haya gustado, espero en serio, que te lo hayas vacilado, tanto como yo, y te lo hayas disfrutado, todos esos detalles, los simuladores, que trabajamos, y cómo aterrizar, la idea de esto, no importa si es seno, o si es coseno, todo lo demás, amplitud, periodo, de fase, y corrimiento vertical, es lo mismo, lo otro es la función original, seno y coseno, que tú vas a, la original, la vas a ir modificando, espero que te haya gustado, te invito a que leas en la descripción, lo que son las clases privadas, que leas también, la información del sistema, de epsilon plus, que es el contenido gratuito, que tú tienes a la mano, con perfil de usuario, también si quieres hacer algún aporte, invitarnos a un café, de realizar alguna donación, puedes hacerlo también, están los enlaces allí, seguirnos en las redes sociales, suscribirte aquí en el canal, mira, yo estoy muy feliz, por haber grabado, esta explicación, y es un detalle muy importante, que en la ingeniería, le vas a sacar mucho provecho, nos vemos en un siguiente video, panitas, se me cuidan, bye. Qué genial que llegaste hasta este punto, acá te dejo un enlace, para un video sugerido, aquí para que aproveches, y te suscribas de una vez, acá tienes el enlace, para nuestro sistema, de epsilon plus, y aquí, por si nos quieres invitar a un café, aproveches, escaneas, y lo haces en este momento, gracias.